Fíjese, los señores canadienses se están poniendo las pilas porque sabe que es gente muy valiosa. Luego de las políticas migratorias de Donald Trump, los inmigrantes que llegaron desde pequeños a Estados Unidos, conocidos como Dreamers, viven con el temor de ser deportados. Ante esta situación, Canadá ha levantado la mano para darles una nueva oportunidad, de acuerdo con el diario canadiense The Globe. Y actualmente este país trabaja en una medida para abrirles las puertas, bajo la premisa de que los que eventualmente lleguen a Canadá son personas que trabajan y construyen familias. ¡Gracias!